RISTO Son un regalo Haz lo que dice, niño Esas flechas son peligrosas Malignas Si encuentras más, destruyelas ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! Lo entiendo Si las veo, las destruiré Solo pido eso Perdóname Por favor, toma mis flechas a cambio Yo no las necesito más ¿Ahora? ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya Afirmaba que podrías revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor Llévalo a la mesa ¡Hey, Milly! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua Sujétalo Vamos a ver Bueno Por suerte no se ha deteriorado mucho Y el cerebro sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas del mundo Tenías que cortar esta Espero que sepan lo que hacen Ahora mantén la cabeza bajo el agua Y no la sueltes De verdad Con eso ¿Funcionó? Déjame ver Mimir ¿Estás ahí? Sí ¿Bien? Hola, Freya Cuánto tiempo Te ves bien Si hice esto fue por ellos Porque en cuanto a mí mejor te hubieras quedado muerto Haría reverencia si pudiera, majestad Perdóneme Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya Nunca se los habría propuesto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando corra la voz de que Mimir es libre La cólera de Odín no se hará esperar Eres una diosa Líder de los Banner alguna vez Pero no más ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño Pero... Ahora De nada